Cientos de aficionados de las águilas de Filadelfia abarrotaron las principales calles de esta ciudad para festejar el primer título del Super Bowl en la historia del equipo. Seguidores con prendas y artículos del color verde de las águilas esperaron en filas a su equipo, que pasó por la calle Broaz en autobuses de dos niveles con el techo descubierto. Los jugadores se contagiaron del espíritu de júbilo. El centro Hassonkel se caminó por la ruta de la celebración vestido con un traje en homenaje al desfile anual de Filadelfia en el día de Año Nuevo. Saludando a los seguidores con la mano y dirigiéndolos para corear algunas palabras fuera de tono, lo cual fue transmitido en vivo por televisión. El defensivo Endgris Long vistió un abrigo largo de piel sintética encima de una camiseta de Allen Iverson, una leyenda de los 76ers de Filadelfia de Lamba. El entrenador Doug Pedersen cargó el trofeo Lombardi mientras la gente vitoreaba, mientras el dueño del equipo Jeffrey Lurie sostuvo un cartel que decía, Gracias a aficionados, flanqueado por los tres quarterbacks, el jugador más valioso del Super Bowl, Nick Foles, el titular lesionado Carson Wentz y el tercer suplente Nate Sudfalda. El desfile corona una semana de festejos para Filadelfia, cuyo equipo derrotó el domingo por 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl. Dirigidos por el quarterback suplente Foles y Pedersen, los Eagles ganaron este título por primera vez en casi 60 años. Las escuelas, museos, cortes, oficinas públicas e incluso el zoológico de Filadelfia estuvieron cerrados por la celebración del equipo. Craig Moyer, amigo de Thompson y también residente de Donington, dijo que fue al desfile en honor de su difunta madre, que en toda su vida fue seguidora de los Águilas. Los organizadores hicieron preparativos para hasta dos millones de personas. No hubo cálculos oficiales sobre el desfile.